El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, presidieron el acto de entrega de buses rusos a representantes de cooperativas de transporte colectivo de varios departamentos del país. Queridos compañeros del transporte, sector transporte, ya el compañero lo presentaba y aquí nos acompaña otro nicaragüense, un ruso y un nicaragüense, tiene unos cuantos años de estar trabajando con ustedes, lo conocen bien, seis años ya de estar trabajando aquí. ¿Para qué? Para garantizar el mantenimiento de las unidades de transporte que han venido de rusos. Para garantizar que contemos siempre con un transporte que esté en las mejores condiciones para atender las demandas de la población, de los adultos, de los jóvenes, de los niños, de los estudiantes, de las familias, de los trabajadores. Así es que aquí al hermano Vladimir Berenzois, representante de la fábrica Gas, le damos nuestro reconocimiento. Cuando triunfa la revolución, encontrando el transporte realmente en condiciones lamentables, donde era el esfuerzo de los transportistas y algunos empresarios. En 1980, fíjense, un año después del triunfo de la revolución, hicimos un esfuerzo e invertimos 8.8 millones de dólares y logramos traer 210 buses DINA de México, fabricados en México. También en 1980 logramos invertir y traer de España 100 buses Pegasus. Y cómo se miraban las calles de Managua con esos buses nuevos, los Pegasus, los DINA, los buses españoles. Trajimos de Brasil 250 buses Mercedes-Benz. Ya era como un lujo traer buses Mercedes-Benz. Pero había que traer todo lo que se podía traer, invirtiendo, para beneficio de la población. En 1983, de Argentina, ahí se invirtieron 3 millones de dólares y se trajeron 60 autobuses Mercedes-Benz. Los anteriores buses que vinieron de Brasil, que eran 250 buses Mercedes-Benz, ahí la inversión fue de 10 millones.2, 200 mil dólares, 10 millones, 200 mil dólares. En 1985, trajimos 250 micro buses Robur de la República Democrática Alemana, que entonces el presidente era Erich Honecker, un gran amigo de Nicaragua. Muy generoso con nuestro pueblo, con Nicaragua. Estas unidades fueron destinadas a las minirrutas. ¿Y quiénes las conducían? Las conducían los cachorros que habían sido desmovilizados del servicio, del servicio militar. Y que eran transportistas, entonces a ellos se les daba la oportunidad de tener un medio de trabajo, un medio de vida. Estas operaban en las zonas rurales. En 1989, con una inversión de 3 millones de dólares, trajimos 60 autobuses Isuzu de Japón. Fíjense, son esfuerzos sostenidos, que significó incorporar al servicio de transporte de 1979 a 1980 a 1989, 930 unidades nuevas, nuevas, nuevecitas, ninguna era usada, todas nuevas, transporte nuevo. Aquí estamos acostumbrados nada más al transporte usado. Luego, bueno, salimos del gobierno. Salió ante el gobierno, sí. Y fuimos a darle a la lucha con el pueblo, con los trabajadores, para defender las conquistas de la revolución. Porque ya sabíamos lo que significaba la política del neoliberalismo. Y era un gobierno neoliberal el que asumió en el año 1990. Y fueron tres gobiernos los que pasaron ahí, fíjense, tres gobiernos, con todo el respaldo de los yanquis. Los guardantes yanquis le habían dicho a cada uno de estos gobiernos que les iban a dar millones, millones de millones. Para el transporte, para carreteras, para... Hablan de millones y millones. Y si se los dieron, pues no sabemos qué se hicieron, o sabemos qué se hicieron. La verdad es que fueron tres gobiernos. El gobierno que encaezó Doña Violeta. Ese gobierno lo que hizo fue ejecutar un programa que, antes de dejar el gobierno, nosotros ya teníamos comprometido, conveniado. Un pedido de 50 autobuses Pegaso, que eran ensamblados en Guatemala. Entonces, llegando la señora Chamorro al gobierno, vino el pedido. Pero el pedido no lo hizo el gobierno de ella. Lo hayamos hecho ya nosotros, ese pedido. Y fue una inversión de 2.5 millones de dólares. Luego vino el gobierno del doctor Alemán. Y ahí no aparece ninguna inversión en lo que es importación de vehículos nuevos. Después vino el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. Y ahí ellos gestionaron ante el gobierno de Japón, que donó 50 autobuses. Y que en el año 2007, cuando nosotros asumimos el gobierno, nosotros recibimos esos buses. Esos buses, a decir verdad, no los gestionamos nosotros. Los gestionó el gobierno del ingeniero Bolaños. Eran para el servicio entre Managua y Granada. 50 autobuses. De tal manera que en ese periodo, lo que gestionaron, lo que invirtieron, realmente fue nada. Porque lo que entregamos la señora Chamorro, eran los buses que teníamos contratados ya, que están siendo ensamblados en Guatemala. Y ahí se había hecho una inversión de 2.5 millones de dólares. Y luego el ingeniero Bolaños, pues hizo una gestionante de Japón. Y Japón, pues, hizo una donación de 50 autobuses. Que, como luego tomamos el gobierno nosotros, el pueblo presidente, entonces recibimos los autobuses de Japón. Y, lógicamente, que agradecimos la donación de Japón. Luego, viene esta nueva etapa. La etapa de la reconciliación, de la unidad, de la paz, del entendimiento entre todos los sectores del país. Desde los más pobres hasta los más ricos, todos, uniéndonos. Y la economía creciendo. Y el empleo creciendo. Y la paz instalada. Porque para que pueda haber economía creciendo, tiene que haber paz. Si no hay paz, no hay posibilidad alguna de que la economía tenga crecimiento. Llegando al gobierno, nosotros lo primero que hicimos fue, bueno, traer de la Federación Rusa, gestionar con el gobierno de la Federación Rusa. Y fueron 380 autobuses los que llegaron a Maragua en el año 2009. En el año 2012, ya teníamos 170 autobuses más fabricados por la Federación Rusa. En el año 2012, después de una visita que hicimos a México, estaba el presidente Felipe Calderón. y nos aprobó ahí un crédito financiado a través del BESI de 350 autobuses mexicanos DINAS. En el año 2021, bueno, un nuevo convenio, 250 autobuses CAPS de fabricación rusa para ampliar para ampliar para ampliar la flota de transporte de Managua. Y, fíjense, ya arrancando este año, 2023, ya ingresaron 150 buses de la Federación Rusa. Esto se le llama modelo PAS. PAS. ¿Qué es lo que queremos en el mundo? La PAS. Y, bueno, tenemos 150 en estos momentos y ya ven, ya vienen otros 150. Es decir, 150. O sea, que tendremos un total arrancando el año, fíjense, de 300 nuevos autobuses rusos modelo PAS. en los 16 años de gobierno neoliberal, los transportistas organizados, como habían quedado organizados, porque estaban bien organizados en el periodo de gobierno revolucionario del 79 al 90, estaban bien organizados los transportistas. y con esa fuerza que les dejó la revolución, con las empresas que lograron desarrollar, con las instalaciones que lograron defender porque se las querían quitar, se las querían robar las empresas. recuerden ustedes las luchas que tuvieron y tuvimos que librar juntos con los transportistas para defender ese derecho a que los transportistas tuvieran sus instalaciones. Y durante esos 16 años de gobierno neoliberal, los transportistas importaron por sus propios esfuerzos y recursos aproximadamente 950 unidades para los diferentes modos de transporte intermunicipal, urbano, colectivo e interurbano. La mayoría transporte usado, pero hay que reconocer, tenemos que reconocer el esfuerzo de los transportistas porque costaba sangre traer ese transporte usado, costaba sangre para los transportistas. y lo hicieron y cubrieron demandas que tenía la población y que no las cubrían los gobiernos que tuvimos en esos 16 años. Pero los transportistas sí respondieron trayendo unidades de las unidades de las escuelas norteamericanas ya ya que iban sacando de circulación y algunas unidades nuevas también. Hoy, queridos hermanos nicaragüenses, querida familia, estamos haciendo entrega, aquí están a los compañeros transportistas, hacemos entrega para León, 60 unidades de transporte para León. Para Chinandega, 30 unidades de transporte. Gracias. 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 Para Tipitapa, 20 unidades de transporte. Para Estelí, 10 unidades de transporte. Para Matagalpa, 10 unidades de transporte. Para Masaya, 10 unidades de transporte. Para Juigalpa, 5 unidades de transporte. Y para Ginotepe, 5 unidades de transporte. Gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios. Y gracias al heroísmo de nuestro pueblo, porque siempre es bueno señalar que cuando se ha hecho de guerra, desestabilización, intentos de golpes de Estado, se rompe la paz. Y si se rompe la paz, viene la inestabilidad. aquí todo venía caminando bien, recuerdo. Bien, veníamos caminando todos. Pero el imperio siempre conspirando, conspirando los imperialistas de la tierra y amenazando a los empresarios que habían hecho esa gran alianza con nosotros, los amenazaron que les iban a aplicar sanciones para llevarlos a la quiebra y todos los negocios que hacían desde los Estados Unidos que toda la plata que tenían en los bancos las iban a perder. Y eso lo llevó a los empresarios a rendirse y sumarse al plan de violencia, de terror, de muerte, de quema, de unidades de transporte, de secuestro de unidades de transporte, de tortura, asesinato y quema de jóvenes, de adultos, de mujeres, de policías. Sí, fueron cantidad de muertos los que provocaron en abril y ellos pensaron que no se iba a recuperar la paz. Pero ya ven, el pueblo nicaragüense ha sabido después de ese momento difícil de violencia, de agresión, de muerte, de dolor, ha logrado el pueblo nicaragüense rescatar de la paz. Y por eso es que vemos todo lo que se está haciendo en el país. Todo. Ustedes, transportistas, son los que mejor pueden ver todo lo que se está construyendo, todo lo que se está haciendo en programas de vivienda, carreteras, caminos, salud, hospitales, escuelas, ustedes lo están viendo. Sus hijos están participando de todas esas iniciativas de formación, de formación técnica, de formación especializada en actividades productivas. Así están participando miles de jóvenes en nuestro país. Concluimos este acto. Es la primera entrega de buses nuevos del año. Bueno, y no nos vamos a quedar nada más aquí con estos 150, vendrán más, vendrán más, hasta que tengamos toda la flota vehicular del transporte urbano e interurbano totalmente renovada, nueva, porque el pueblo merece un buen transporte y ustedes transportistas van a darle ese servicio al pueblo nicaragüense. ¡Que vivan los transportistas de Nicaragua! ¡Que viva la paz! ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! Juan Cortés, Multinoticias. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Gracias.